A partir de este momento, música, letras y notas, un recorrido por el mundo de la música con escala para resaltar el legado de autores, compositores e intérpretes. Acompáñenos en esta gira educativa y para el deleite. Música, letras y notas. Sin merengue la cosa no está buena, el merengue alegra el corazón. Juana suelta su cachivo y galapablo, va a bailar este merengue sabroso. Yo me pongo de acuerdo con la cuida, cuando oigo el baño del acordeo. La tambora hace un repique que resuena, al oír el jaleo del sastofón. ¿Por qué con merengue se goza la vida, cuando entre el jaleo la pena se olvida? ¿Por qué con merengue se goza la vida, cuando entre el jaleo la pena se olvida? Cuando oigo el merengue deseo tres cosas. Cuando oigo el merengue deseo tres cosas. Música y un trago y una hembra sabrosa. Música y un trago y una hembra sabrosa. Música y un trago y una hembra sabrosa. ¿Por qué con merengue se goza la vida, cuando entre el jaleo la pena se olvida? ¿Por qué con merengue se goza la vida, cuando entre el jaleo la pena se olvida? Cuando oigo el merengue deseo tres cosas. Cuando oigo el merengue deseo tres cosas. Música y un trago y una hembra sabrosa. 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 A figuах caballero. ¡Gracias! La maestría de Félix de Rosario y los magos del ritmo. Hemos escogido este tema para destacar lo versátil del maestro Félix de Rosario, uno de los grandes de la música de República Dominicana, que transformó el merengue, que transformó el formato de combos de República Dominicana y de Latinoamérica, y sobre todo que le dio un giro, un nuevo color al merengue, incursionando también en otros géneros musicales. Por esa razón, destacamos la maestría del maestro Félix de Rosario y sus músicos, llamado los magos del ritmo. Hemos disfrutado sin merengue, que es el primer tema colocado, que describe de qué es lo que se trata en el merengue. En el año 1964, cuando las grandes orquestas declinaban hacia los combos, surgió la agrupación Félix de Rosario y sus magos del ritmo, bautizada por un legendario locutor de República Dominicana, Rivera Batista. Era un conjunto de plantas de un hotel, el Nightclub Casino Europa, que está ubicado en lo que es hoy, se conoce como el kilómetro cero del Distrito Nacional. En realidad, Félix de Rosario y los magos del ritmo, o Félix, el maestro Félix, podemos decir que es un verdadero revolucionario de la música dominicana y de la región. Por esa razón, esto de la maestría de Félix de Rosario y los magos del ritmo. Otra demostración de Félix de Rosario, como en su orquesta y los magos como merenguero, es Déjalo Quieto. Si quieres que yo me vaya, nomás tienes que pegarme, a ver si este pantalón, yo me lo pongo de barbe, a tu madre le he observado, que me habla con grosería, cuando yo coja el garrote, se acabó la ñoñería. Déjese hombre quieto, no juche la vispa, síguelo juchando y voy que te pica. Cállese la boca, no busque más río, que a nada le importa cuando está prendido. Cállese la boca, no busque más río, que a nada le importa cuando está prendido. Déjese hombre quieto, no juche la vispa, síguelo juchando y voy que te pica. Cállese la boca, no busque más río, que a nada le importa cuando está prendido. Cállese la boca, no busque más río, que a nada le importa cuando está prendido. ¡Así! ¡Y se acabó! Excelente, muy bailable este tema. En lugar de trompetas, saxofones y trombones, Félix de Rosario, un gran músico ya cuando se forman los magos, prefirió acoplar unos saxofones ejecutados por músicos con grandes conocimientos, incluyendo a Félix de Rosario. Un saxo tenor y un saxo barítono, un elemento innovador que le dio otro color, como decíamos en la presentación, al merengue y facilitó grabar temas y canciones de otras regiones, de otras latitudes, como vamos a ver más adelante. La maestría de Félix de Rosario y los magos del ritmo se manifiesta con este bolero. Se titula ¡Llévatela! Si al fin y al cabo piensa mucho en ti, En la forma en que te mira, comprendo que olvido todas las cosas que le di. ¡Llévatela! Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Me olvidaba decirte, si al querer decir tú no veré, pronunciar de otro no veré. Igual me pasó contigo, por eso vamos mi amigo. Te suplico la lleves, por el bien de los tres. ¡Llévatela! 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 Música Hace tiempo que me está fingiendo No me está diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo sería mi maldad Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido a su calor Me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronunciar de otro hombre Igual me paso contigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres De verdad que grandes aportes al bolerismo Hizo también Félix de Rosario y los magos del ritmo Con esos temas inolvidables De impacto Ese cantante Frank Cruz Que era el cantante del bolero Pero que es también un gran cantante de merengue Esta composición Llévatela Es de Armando Manzanero Tiene otras versiones Sin lugar a duda Esta de Frank Cruz Es una de las mejores No me atrevo a hacer las comparaciones correspondientes Porque hay otras versiones Como el caso de Tito Rodríguez Que tiene una excelente Pero esta de Félix de Rosario Cantando Frank Cruz Es extraordinaria Vamos a seguir Con la parte que tiene que ver Con la bolerística De los magos del ritmo Dirigido por Félix de Rosario Escuchemos el bolero que se titula Vivir de los recuerdos Sé que no piensas volver Y aún te espero Y que te debo olvidar Y más te quiero Vivir recordando el ayer Es renacer tu presencia En mi ser Vivir añorando tu amor Es vivir de recuerdos Sé que no piensas volver Y aún te espero Y que te debo olvidar Y más te quiero Sé que no piensas volver Sé que un amor que se va Es mejor olvidarlo Pero yo no te puedo arrancar Del corazón Pero yo no te puedo arrancar Del corazón El corazón Recordando el amor Es renacer tu presencia En mi ser Vivir añorando tu amor Es vivir de recuerdos de ti Sé que no piensas volver Sé que no piensas volver Y aún te espero Y que te debo olvidar Y más te quiero Sé que un amor que se va Es mejor olvidar Es mejor olvidar Es mejor olvidar Pero yo no te puedo arrancar Del corazón Del corazón Pero yo no te puedo arrancar Del corazón Vivir de recuerdos Vivir de recuerdos Es una composición del cubano Collazo Bobby Collazo Sé que no piensas volver Y aún te espero Y que te debo olvidar Y más te quiero Al citar las letras De esta canción Cito a una oyente De música Letras Y notas Que califica Estas canciones Como NC O sea En inglés NC la N Y la C Lo que quiere decir Es que Que no caducan Según ella Me dice canciones Que no caducan Porque tienen el sello NC Música Letras Y notas Continúa En esta entrega La maestría De Félix de Rosario Y los Macos de Ritmo Vamos a disfrutar Sabrosón Música Que vengan los corinqueños Y que vengan los cubanos Pa' que sepan como suena Un conjunto quisqueyano Para gozar 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 Que vengan los molinqueños y que vengan los cubanos Pa' que sepan cómo suena un comunto quisqueyano Para gozar, para gozar, para gozar, para gozar Si, 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 si Que vengan los molinqueños Y que vengan los cubanos Pa' que sepan cómo suena un comunto quisqueyano Para gozar, para gozar, para gozar, para gozar Si, 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 si Sabrosón es una expresión del latin jazz, del jazz latino El diálogo de los saxafones del gran maestro El Manso con Feli de Rosario Ellos se alternaban, El Manso tenía el saxo barítono Y también tocaba el clarinete Y Feli de Rosario, el saxo tenor También tocaba la flauta Y una excelente ejecución del silófono Extraordinario estos temas de Feli de Rosario Este sabrosón que se ubica en el género del jazz latino Bueno, y a propósito de ello Una composición del maestro Feli de Rosario Disfrutemos de Carmen Feli de Rosario 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 Pastelito a papá I'm sorry pa' mamá Es una composición original de Félix de Rosario Él hace una fusión aquí de mambo, del jazz latino Pero también tiene sus elementos de huaracha Excelentes incursiones de Félix de Rosario en el jazz En el bossa nova, en el mambo De moda cuando surge el grupo Los Magos de Ritmo En la década de 1960 Bueno, vamos a disfrutar a continuación De este tema instrumental De Félix de Rosario y Los Magos de Ritmo Música 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 Se aprecia que esto es una descarga en donde se destacan los instrumentos, el xilófono y el saxo, sobresale el ritmo, la melodía, haciendo de esto un tema bastante agradable para escuchar y rítmico para bailar. Música, letras y notas con la maestría de Félix de Rosario y los magos de ritmo. Heroína a ritmo de merengue. Heroína a ritmo de merengue. Heroína a ritmo de merengue. A levantar Pa' que enganche Heroína cuando viniste Heroína cuando te vas Heroína cuando viniste Heroína cuando te vas Yo vine anoche y me voy por la madrugada Heroína yo vine anoche Y me voy por la madrugada Heroína A de Sánchez Heroína A de Sánchez A levantar Pa' que enganche A levantar Pa' que enganche Heroína Gole Pato Heroína Gole Pato Pa' la fiesta Sin zapato Pa' la fiesta Sin zapato Heroína Cuando viniste Heroína Cuando te vas Heroína Yo vine anoche Y me voy por la madrugada Heroína La de Sánchez Heroína La de Sánchez A levantar Pa' que enganche A levantar Pa' que enganche A levantar Pa' que enganche A levantar Bueno, señores, esta heroína es un merengue clásico que Fein le dio otro sabor, otro color. Aquí se destacan los saxofones, ese diálogo entre los dos saxofones que manejaban los magos del ritmo. También le hizo arreglos Félix de Rosario a La Bailadora, Tillo Palmas, Ibao Adentro, San Antonio. Todos estos merengues cobraron con estos arreglos del maestro Félix de Rosario ejecutado por los magos del ritmo, un nuevo color. Otro merengue, vamos a disfrutarlo, se titula La Bailadora. Música Más buena hembra que ha nacido en esta zona, vino vestida de blanco, es linda como una flor, su belleza, sus encantos, es lo que me inspira amor. Todos quisieran bailar con ella, la bailadora está muy buena. Todos quisieran bailar con ella, todos quisieran bailar con ella, la bailadora está muy buena. Por todos los hombres, ella es mi maga, pero a ninguno le sale nada. Por todos los hombres, ella es mi maga, pero a ninguno le sale nada. Todos quisieran bailar con ella, la bailadora está muy buena. Todos quisieran bailar con ella, todos quisieran bailar con ella, la bailadora está muy buena. Por todos los hombres, ella es mi maga, pero a ninguno le sale nada. Por todos los hombres, ella es mi maga, pero a ninguno le sale nada. Música 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 A decir verdad, señores, que es una verdadera maquinaria de ritmos, Félix de Rosario y los magos de ritmo. Sus músicos, vamos a recordarlo, el manso, quien era el que ejecutaba el saxo barítono, estaba el maestro Félix, el saxo tenor y la flauta, la ejecución acoplada de Papito Sayas Bazán en el piano, Raposo en el bajo, Marcano en la conga y Arroz Blanco, como se apodaba quien tocaba la tambora y los timbales, y la voz excepcional de Fran Cruz. Más adelante, se unió al grupo de los magos Macaví, el negrito Macaví. Mientras tanto, continuamos con música, letras y notas, dando la demostración de la maestría de Félix de Rosario con los magos de ritmo, con este tema que vamos a escuchar a continuación, Corcovado. Félix de Rosario 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uno de los grandes aportes de Feri de Rosario es la incursión de temas tradicionales de la Navidad de República Dominicana Caribeña. Vamos a disfrutar a propósito de la época de Cascabel. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias. Gracias por ver el video. Cascabel es un video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Lo pueden hacer. Héctor Olivo. ¡Suscríbete. Saludamos. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Volvemos la próxima semana con música, letras y notas para su deleite y apreciación